Los estudiantes de la unidad educativa Isaga Costa de Carchi no pueden ocultar su alegría al ver la reconstrucción de su plantel, que ahora cuenta con un nuevo bloque de 14 aulas, laboratorios de computación y cultura estética, así como baterías sanitarias. Era viejito, era muy feíto, pero me gusta ahora cómo está de los bloques nuevos. Era así, un poquito feo, y así era bien cochina, pero ahora la he arreglado y está bonita. Esta obra, que la ejecutó el Ministerio de Educación a través de la DINSE, beneficia a más de 700 estudiantes, entre ellos 64 niños con capacidades especiales, además de refugiados y desplazados por la violencia en Colombia. También brinda un mejor espacio de trabajo para los docentes. Con esta construcción estamos más cómodos, puesto que los alumnos han crecido bastante. Cuando yo me inicié, la escuela tenía apenas 120, 150 alumnos. Tuvimos un gran cambio al ver el nuevo bloque. Uno se los mira a los niños, que ellos suben las gradas, les encanta estar mirando por los balcones, ven, o sea, entra más luz, las aulas son adecuadas, incluso hasta son un poco cálidas. La inversión destinada para esta construcción fue de aproximadamente 500 mil dólares, lo que permitió rescatar una institución que lleva 84 años al servicio de los niños de la población de Tulcán. En nuestra institución, haciendo un poco de historia, atravesó por una emergencia en su infraestructura, debido a que el estado del terreno no permitía más el mantener un bloque de aulas que se vino abajo, prácticamente. Y que gracias a la intervención del gobierno nacional, hoy nosotros podemos contar con un moderno edificio, con aulas pedagógicas, en las cuales nosotros hoy podemos albergar justamente a los cientos de niños que en esta institución han puesto su voluntad y su confianza para poder formarse. También, más de 2 millones de dólares invertirá el Ministerio de Educación para la construcción de la primera unidad del milenio en Carchi, en la que ya se concluyó la primera fase. Esta obra, que está ubicada en Santa Marta de Cuba, parroquia del Cantón Tulcán, se edifica sobre la escuela Carlos Romo Dávila. Es una satisfacción en tener una unidad como es la unidad del milenio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que viene más tecnificado, más avanzada la educación. Hasta fines del año 2012 ya se nos entregará toda la construcción de la unidad educativa del milenio. Gracias. 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 Gracias.